Voy a coger el primero que salga mi mente de arriba Psiquiatra, policía, te pongo a cuatro patas, no metas la patatía Mi rap tiene taras, también tiene garantías Y soy tu psicólogo, el micrófono todos los días Tú eres el típico, mi estilo es lírico Te suelto líquido, te insemino, tu flow es insípido Me cago en la policía y los políticos Los dejaría críticos en un policínico Mis cuadernos pesan al psicólogo La policía son los que están enfermos de la cabeza Porque rezan, cogen agua del termo Mientras que mi termo termostato empieza Te estás diciendo, soy el psiquiatra o el pediatra La pediatra, mi rap siempre te llena de leche Como Cleopatra, a ti y a tu mami Aquí ya se vino el tsunami de Sumatra Tú eres Cleopatra, van de tranquis los polis Pero solo veo akas Y en tu equilibración de tu vida Tan solo veo una garida y solo veo chakras Chakras, que estás diciendo tú eres lacra Y yo la rima aquí la creo Veo que sostengo el mundo como atlas En un segundo tú te vas pa' atrás La vas a cagar, tú rápido te marchas Después de esto necesita un psicólogo Bartra Porque está Gareth Bale Te vendo en un pack de seis y mi freestyle te mancha ¿Qué estás hablando tú de Gareth Bale? Subo los grados para el hate Tú eres un jugador falso como Axel Blade Tú lo sabes loco Dicete el pack de seis Tú lo sabes loco No creo que alcances al sensei Yo El pavo pide pasta Rapean y dicen basta No estoy loco, soy un cineasta Define los pasos para llegar lentamente Y metar delante de la gente en la canasta Tú eres cineasta Mi rap se define hasta un hasta Tú lo sabes loco Que eres un plasta El mío te aplasta Tú vas todo el rato de basto En esta nación traigo la región más basta Pero se olvida de eso, ¿sabes? Mira como el policía que se olvida de sus ideales Cuando tiene que maltratar a chavales Pa' quitarle los polos que se refuman luego en bares Última Tú lo sabes que esto no es real Tú que eres un agente policial No estoy pendiente de la gente Porque soy un criminal Y con brevedad letal traigo mi enfermedad mental ¡Tiempo! ¡Tiempo! En el teatro te atropello el cuello Creo que yo te puse a cuatro En este teatro es una obra teatral Siempre del principio hasta el final Es como un juicio final En la agenda mi rap te revienta Tú lo sabes es normal que ya te mate Date cuenta Me representa Yo te gano hasta descalzo Y tú más falso que la agenda 2030 2030 El viernes chiquitito Chupito de absenta No te concierne En el viernes te cierro el finiquito Y tú eres el chiringuito Payaso, no te das cuenta Tú eres un chiste Con patas Triste Daría un esguince en la pata Si resistes cuatro AKs que van a matar Dentro del enviste Tú eres un chiste Aunque haga gracia en verdad Eres triste Tú eres triste Pero yo a ti no te imito Emito un rap letal gigante Con el que te omito Pones finiquito loco Pero yo te pongo fin Y quito a este tonto del circuito Tú eres un monstruito Te lo digo loco Que yo soy como el WhatsApp Mi rap no está de WhatsApp Pero gratuito Yo te quito Cabrón rápido Te mando al quito Dame gracias loco Te felicito Las gracias las doy Pero no las repito Porque decir dos veces Sería ser algo falsito Tú eres la gracia divina de Dios Mientras que tus falacias De rimas son atroz Mientras yo eres un mosquito Y dulce como fosquito Yo sinónimo Antónimo De circuito Porque los dos no somos formato De hecho pasamos el rato Y el ratito La madre que me parió Es que voy a ser un mito La madre que te parió Cabrón Tú eres un paria Te lo hago así mi hermano Yo represento Canarias Flow barrio Pa' meterte un barrio Si te metes en mi barrio Tú no sales de ese área En la En el aniversario Lo estoy haciendo así Y yo no encuentro adversario Yo te rompo Como agente inmobiliario Te meto pa'l armario Búscate un intermediario Un intermediario Deuda El señor feudal O federal jugando Y marcándote varios goles Estás en la pole barrios Tu sistema agrario Lo cambiaste desde que iba al cole Soy el culpable Soy irascible Insensible ante El arte así de simple Eres simple como rapero Y farsante Yo soy el culpable De que freestyle está cambiando Y en años seré muy grande ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Más activo, mis chiquillos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todo reventado Aquí tengo a Segreyes Aquí tengo a Fabiuki 3, 2, 1 ¡Fabiuki! ¡Yo! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.